Este vlog empezó a raíz de esta serie, imágenes con vocación de crear adicción que suscitaron además uno de los más vivos debates en internet. Hablamos de perdidos, quien no lo haya visto que levante la mano. Porque por mucho que a algunos les pese, esta serie marcó un antes y un después en la historia de la televisión y de la red. Lo prometo, te lo contaré todo. Hoy toca hablar de series con Marina Suj, la creadora del vlog El diario de Mr. McCuffin. Y de paso aprovechamos para colarnos con ella en el plató de Amar en tiempos revueltos y curiosear. Pero volvamos a perdidos. Fue una locura total. No solamente entre la gente que la veía por televisión y luego la comentaba en su casa o lo que fuera. Sobre todo fue una locura porque se desató por completo el fenómeno de los blogs sobre televisión, los foros, la gente comentando el capítulo, viéndolo fotograma a fotograma, buscando pistas. En el vlog El diario de Mr. McCuffin encontramos muchas más pistas sobre series sobre todo americanas e inglesas, descubrimientos, altas dosis de placer y un análisis inteligente de cómo está el mercado. Dicen que las series de televisión han desbancado al cine como forma favorita de consumir ficción. Pero todo esto es un poco friki. Me alegra oír eso. Un actor de cine estadounidense que ahora está haciendo televisión, Steve Buscemi, que es el protagonista de Bulbock Empire, él decía que las series de televisión han asumido el hueco que antes hacía el cine independiente de Estados Unidos en los 90. Pero vamos, esta bloguera y ojeadora de series no se nos escapa viva sin confesarnos cuáles son sus últimos hallazgos. Hay dos, una es The Good Wife, que es una serie, empieza como una serie de abogados, pero es mucho más que una serie de abogados. Y luego hay una serie de ciencia ficción que está creada por parte de los que crearon Perdidos, que es Princh, que también es una serie que está avanzando mucho, que está para el tipo de serie que es y la cadena en la que es. Está tomando bastantes riesgos a nivel narrativo y con los personajes. Con ellas nos quedamos. Y con la serie favorita de esta periodista que os habla, Mad Men. Habría que hacer un monumento a Matthew Weiner, su creador, por ser tan bueno. Por imaginar series que nos hacen la vida más llevadera. E incluso nos regalan parodias tan divertidas como esta. A disfrutar.